Cobán Imperial regresó a los entrenamientos después de empatar de visita el miércoles contra Comunicaciones 0-0. El entrenador cobanero Fabrizio Benítez habló sobre las cualidades de sus jugadores y analiza lo que viene para los Príncipes Azules. Yo creo que ninguno de los seis que pretendemos clasificar, los que estamos adentro, quieren regalar nada. Así que va a ser peleado, con la ventaja de que estos seis tenemos la posibilidad de contar con nosotros mismos con los resultados. Así que hay que buscarlo y pelear. En el fútbol internacional, el delantero argentino del Manchester City, Sergio Agüero, se declaró apto para el partido del sábado frente al Leicester, después de haber sufrido mareos en el amistoso de Argentina frente a Nigeria el martes en Krasnodar. El Kun fue sustituido del descanso de la derrota de Argentina frente a Nigeria 4-2 después de sufrir un ligero desmayo en los vestuarios. El City desmintió los primeros informes afirmando que no se trató de un desmayo, sino de un aturdimiento momentáneo. José Mourinho, entrenador de Manchester United, afirmó que el León Zlatan Ibrahimovic, quien en abril se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla, volverá a jugar en 2017. Ibrahimovic, de 35 años que coincidió con Mourinho en el Inter de Milán, comenzó a ejercitarse en solitario en la ciudad deportiva de Carrington en octubre, y aunque todavía no se ha incorporado a los entrenamientos con sus compañeros, podría regresar a las canchas para el derbi de la ciudad de Manchester con Talciti el domingo 10 de diciembre. Además, un Cristiano Ronaldo que no acaba de asentar con la portería esta temporada en la Liga Española, buscará reactivarse el sábado frente al Atlético en el derbi mandileño, en el que el francés Anton Griezmann también quiere centrar su punto de mira. Los dos artilleros rivales no han empezado la temporada de la mejor manera posible, y después de 11 jornadas, ambos andan lejos de sus registros. Y la CONCACAF dio a conocer este juego de la nueva plataforma de competencia de las selecciones nacionales. Bajo el nombre de la Liga de Naciones de CONCACAF, en la nueva competición jugarán las 41 selecciones del área, que estarán divididas en tres ligas en base al nivel futbolístico y deportivo de cada una. Según informó la Confederación en su página web, a partir de septiembre de 2018 en cuatro fechas diferentes, llevará a cabo una serie de partidos para definir la posición de los respectivos equipos.